Con el 1% que aportan algunos trabajadores a su organización sindical, estos deberían de ser ocupados para brindar un aporte al trabajador en esta época de pandemia, afirma José Antonio López, de Defensores del Pueblo. El 1% se da para mantenimiento de la organización sindical y el aporte global que podrán adquirir, de toda esta masa de dinero que agarran los sindicatos, es a través de acuerdo a la cantidad de personas que tengan. Por ejemplo, podemos citarnos en el Ministerio de Salud, que actualmente tienen 15.999 trabajadores, y según el salario mínimo que está actualmente vigente es de 5.345.25. Este 1% son 53.45. Este trabajador en los 6 meses te va a dar de 1% 320.70 Córdoba. En el año te va a dar 641.70. Si vos agarras estos 641.70 en los 12 meses y lo multiplicas por los 15.900 trabajadores, te va a decir que en el año estos trabajadores van a aportarle a FedSalud 10.261.758.60 Córdoba. Es decir, que si vos lo miras, es una cantidad considerable que bien podrían los dirigentes sindicales darle un aporte, un apoyo a sus afiliados. López agrega que en el Estado son 170.000 empleados. Eso habrá que restarle el ejército y la policía. Y te quedas haciendo la resta con 143.642 empleados. Esto, según manteniendo el salario mínimo de los 5.345.25 Córdoba con 25 centavos, al año este trabajador te va a estar aportando solo un trabajador 641.40 centavos. Si vos lo multiplicas esto por los 12 meses, en el año que esté el trabajador, estos 641.40 por los 143.642 trabajadores que tiene el Estado, es decir, le van a aportar a Anden, a FNT y a otras organizaciones sindicales, 92.131.978.80 centavos. Es decir, pueden efectivamente para apoyar a los trabajadores. Noticias 12, Darlin Tellez.